Este miércoles primero de marzo, durante la conferencia matutina presidencial, se presentó el quién es quién en las mentiras de esta semana. Es falso que el Congreso de Estados Unidos afirmó que el presidente López Obrador sabotea la democracia como refirió en su portada un diario de circulación nacional. En realidad, el pronunciamiento contra el Plan B de la reforma electoral fue realizada solo por dos legisladores de 535 que conforman el Congreso estadounidense. También es falso que haya vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que hagan escala en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recoger pasajeros. El capitán y vocero de la aerolínea Magni Charters, Jorge Badía, desmintió que la imagen del recorrido de la aeronave compartida en redes sociales se trata de un vuelo comercial y aclaró que corresponde a un traslado de la aeronave por motivos de mantenimiento. Falso que trabajadores e integrantes del Servicio Profesional Electoral, así como miembros del Consejo General del INE, no participaron en la marcha en defensa del INE. En el quién es quién en las mentiras se presentaron fotografías que confirman la participación de miembros del Consejo Electoral como José Roberto Ruiz Saldaña e integrantes del Servicio Profesional del INE en la manifestación del pasado 26 de febrero de 2023. Además, se expusieron diversas mentiras sobre el Plan B de la Reforma Electoral que repitieron algunos de los asistentes a la concentración en defensa del INE en el Zócalo de la Ciudad de México. Finalmente, en el quién es quién en las mentiras se presentaron las exageraciones y distorsiones en la editorialización sobre la concentración en defensa del INE. Infodeme Moi, yo, me iré en una Life Organa, Aleluia. Craio ¡Gracias!